Estuvimos haciendo voluntariado en el banco de alimentos con los estudiantes de ingeniería industrial. Estuvimos empacando en muchos mercados, a los estudiantes les encantó, es algo recomendadísimo para ofrecer algo que es una ayuda a la sociedad. Hoy le decimos gracias al Politécnico Gran Poliviana. Con ustedes nos es posible tener voluntariado en los estados, poder apoyar nuestro trabajo con horas sociales para llegar a poblaciones que van a necesitar. Gracias Cuella Gran Poliviana por apoyarnos con voluntariado. Los invitamos. Si quieren hacer trabajos de grado, pasan días, pueden contacto con nosotros. Gracias a todos los que nos permiten hacer una mejor programa. Gracias. 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 Gracias.